¿Estás buscando cómo ver tus suscriptores en tu canal de YouTube? Mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar dónde podés encontrar cuáles son los suscriptores de tu canal de YouTube. Vamos a hacerlo primero en computadora, en PC, y luego lo vamos a hacer en celular. Así que te doy la bienvenida y nos ponemos a trabajar. Pero antes de ello, quiero comentarte que al final, bien al final del video, vamos a ir con un par de regalos. Así que bueno, te invito a que lo veas en forma completa. Muy bien, en este caso estoy en YouTube, en el YouTube de mi canal. Lo primero que vas a hacer, una vez que estás logueado, obviamente estamos en computadora, vas a hacer clic sobre la imagen de perfil y tiene varias opciones. La que vas a elegir es YouTube Studio, que al hacer clic te va a abrir esta pestaña que estás viendo en este momento, donde vas a encontrar una información muy importante respecto a tu canal en general, la cantidad de suscriptores actuales, el tema visualizaciones, el último video subido. Pero vas a bajar un poquito y vas a encontrar donde dice suscriptores recientes. Acá vamos a hacer clic donde dice ver todos y nos va a abrir una nueva pestaña en la cual nos va a mostrar todos los suscriptores en los últimos 90 días. Ustedes pueden ir navegando y cambiar acá, incluso poner que muestre por 50 suscriptores por página y ahí van a encontrar todos los suscriptores de los últimos 90 días. Si quieren ver un poco más de ello, lo que pueden hacer es cambiarle acá en poner desde siempre y van a ver la totalidad de los suscriptores, pero igualmente tengan presente que esta información a veces no está tan actualizada con la fecha de suscripción, pero también pueden acceder a esa lista desde los inicios de su canal. Esa es la forma rápida. Entonces insisto en lo que sería el panel de control dentro de YouTube Studio. Van a acceder un poquito más abajo, acá donde dice suscriptores recientes. Hacen clic y allí les va a mostrar todos los últimos suscriptores que fueron suscribiéndose en forma pública, esto es importante, a su canal. Quienes se suscriben pero no lo hacen en forma pública no van a aparecer en este listado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ir al celular y les va a mostrar una forma de acceder a esta lista de suscriptores. No es la forma más sencilla como si es en computadora, porque extrañamente la aplicación de YouTube Studio para celular no tiene prevista esta función de ver los suscriptores. Así que vamos a tener que hacer un poco de arreglos ahí en nuestro celu para poder ver esta lista de suscriptores de nuestro canal de YouTube. Ok, en este caso están viendo mi celular acá en la pantalla. Lo que van a hacer es ir a Chrome, en su celu, y van a buscar la siguiente URL, la siguiente página que, por cierto, se la dejo en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para que puedan acceder en forma rápida. Muy bien, estando en Google, lo que van a hacer es buscar la siguiente página. Como ven en pantalla es, bueno, https, dos puntos, doble barra, o sea, doble slash, estudio, estudio, con S no con la E, punto youtube.com, le van a dar enter. Y esto es importante, tienen que estar logueados en Gmail con el que fue creado el canal de YouTube, si no, no van a poder acceder. En caso que no les abra nada, van a tener que loguearse en ese momento con su Gmail, como digo, para poder acceder al canal. Ahí están viendo lo que sería YouTube Studio de otro canal, un canal viejo que yo utilizaba para hacer pruebas. Y, si se pueden fijar, es similar a lo que ven en pantalla, acá, donde dice suscriptores recientes. Ponen ver todo, y allí les va a mostrar los suscriptores, según la fecha de suscripción. Y, como les decía, son suscriptores que hicieron en forma pública su suscripción, por eso lo podemos ver. Entonces, repaso un poquitito. Recuerden, van a poner en la barra de Google, YouTube, como están viendo, https, dos puntos, doble barra, estudio.youtube.com, le dan enter. Obviamente, si no están logueados, les va a exigir que se logueen con su cuenta de Gmail. Y allí les va a aparecer lo que sería el panel de control de su canal de YouTube. Y allí van a bajar un poquitito, donde dice suscriptores recientes, y van a hacer clic para poder acceder a ese listado de suscriptores. Muy bien, llegando al final de nuestro video, quiero contarles que tenía un par de regalos para ustedes. Lo voy a dejar en la descripción y primer comentario, el primer comentario fijado de este video, en donde van a encontrar, por ejemplo, este ebook muy importante que es relacionado a ganar la vida en Internet. Van a encontrar también un acceso a una aplicación para crear micropáginas, consejos de fotografía con el celular para sacar muy lindas fotos, estrategias de marketing digital, productos digitales para vender, en fin, tienen varios regalos para elegir. Así que, bueno, les invito a que hagan clic en el enlace de descripción y primer comentario para acceder a estos regalos. Son sin costo y pueden registrarse en forma muy sencilla. Les agradezco su tiempo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, y obviamente dejar un buen comentario, que es la forma de gratificar el esfuerzo por hacer este video. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.